Y para el economista Diego Avilés, el presidente busca con sus iniciativas de reforma garantizar aumentos anuales al salario mínimo por encima de la inflación y asegurar pensiones completas en beneficio de los sectores más vulnerables. Mantener la línea del bienestar ante una política laboral distinta que emprendió durante su sexenio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el propósito de las iniciativas de reforma anunciadas por el mandatario para garantizar aumentos anuales al salario mínimo por encima de la inflación y pensiones completas. El analista financiero Diego Avilés señaló que hoy por hoy el salario mínimo está por encima de la inflación, a diferencia de los 30 años antes del 2018, donde hubo una pérdida del poder adquisitivo. La política de salarios mínimos es única y exclusivamente para los trabajadores que ganan un salario mínimo. No es para el profesionista, no es para el técnico que está por arriba de la media, etc. Una política económica, cierto, pero también es una política social, porque gracias a esa política se ha sacado a mucha gente de la pobreza extrema y se ha obligado a cierta clase patronal, que es la que contrata todavía bajo esquemas de salarios mínimos, a que de manera forzada estén incrementando el salario mínimo. Al asumir la presidencia López Obrador en el 2018, el salario mínimo era de 88 pesos diarios, a partir del 1 de enero del 2024, 248.93 pesos diarios, derivado del consenso del gobierno, patrón y sindicatos. Entonces lo único que va a hacer el presidente con eso es por lo menos garantizar, está garantizando que los niveles de pobreza que se lograron abatir durante esos seis años, que no vuelvan a caer y que no vuelvan el futuro a la inflación, a generar que personas que están quizás en la justa línea entre pobreza y pobreza extrema, a decaer a los niveles de pobreza extrema. Entonces quizás la población en general que no percibe un salario mínimo no va a resentir la política, este tipo de política, pero es una política económica y social muy focalizada a un sector poblacional. Ante el inminente cambio de gobierno, de aprobarse esta propuesta en el mediano plazo, considera el economista, pudieran verse resultados de estas acciones. Ahí se va a empezar a beneficiar otros sectores poblacionales. Entonces digamos, es una ola que se viene arrastrando hacia la alza. Entonces esa ola va alcanzando cada vez más a sectores poblacionales vulnerables y los está empujando a la alza. Yo creo que la propuesta del presidente es para de alguna manera tratar de obligar a quien siga a que de cierta manera continúe con esta política social y económica. Con imágenes de Marco Palafox, informa para Telemax, Brenda Hernández.